El proyecto de ley que se encuentra en discusión en el Congreso de los Estados Unidos podría regularizar la situación migratoria únicamente de personas que entraron y han vivido en los Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011, por lo que no todos los migrantes actualmente en el país o aquellos que intentarán cruzar próximamente estarán dentro de esta categoría. Así que por favor, no arriesgan su vida, no contratan coyotes que promoten cruzarlos a los Estados Unidos, no malguesten su dinero pagando por estas travesías ilegales y peligrosas. Los Estados Unidos abren sus puertas al cruce legal de turistas, trabajadores, empresarios, estudiantes y visitantes. Otra de las razones por las que estamos aquí es para estrechar nuestros lazos con el Estado y con su gobernador, con quien ya gozamos de una excelente relación.